Música Hola amigo del pescador, soy Javi Kohler de Zona Pesca Hoy vamos a mostrarles una pesca de playa Estamos en la zona entre Punta Médanos y Nueva Atlantis vinimos a buscar variedad de mar, ya tiramos las cañas así que estamos esperando los primeros piques Vamos a las imágenes Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Viene Chucho? Gracias por ver el video. 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 Gracias.